Este, no sé si se conoce a la de Dios Pues no me llegó, pero lo hundí Ah, es que yo le quito el sonido para poder hacerlo Para que no nos suene Y no tiene cara Ay, tienes que decirles que ya empezamos a subir los videos Listo, parce A ver, me dio, hagámonos algo, pues, por la vida Ay, te voy a pasar el empate Ay, bueno Ay, estabas a un... O sea, ya lo habías tocado Bueno, hola, hola, hola Hello a todos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos, bienvenido Welcome Nosotras somos Hormiguitas Tienda de regalos de Medellín, Colombia Yo soy Ale Mucho gusto, encantada Y detrás de cámaras, hoy mi madre Que va a leer todos sus saluditos y mensajes Es por los que no se le pasen Madre mía, salud Hola ¿Ya? Ya No, pero ya les quiero decir que tengo chiste Ay, qué susto Bueno, varias cosas Primero, el sábado a las 4 de la tarde Tenemos un taller virtual de empaques y moños Se les va a enseñar 5 empaques 4 moños Un rosetón Y mi mamá es muy dadivosa O sea, esos talleres que mi mamá se alargan de una manera brutal Este es el empaque en cono Este es uno de los empaques que se les va a enseñar a hacer Bienvenidos pues a ese taller El costo es de 60 mil pesos moneda colombiana Si ustedes quieren participar Y están en otro país Pueden pagar con Paypal Se fijan en Google el cambio de moneda Y ya, aunque eso es en dólares Y son casi 16 dólares Los que vayan a pagar con Paypal Y nada, en el WhatsApp Todo lo que necesiten en el WhatsApp Listo, vamos a compartir este Este live para que muchísima gente se conecte Lo otro Ya empezamos a hacerlos A subir todos los videitos de la página en Facebook A nuestro canal en YouTube ¿Cómo estamos en YouTube? Hormiguitas, tienda regalos Para que vayan allá Y los miren, y los miren, y los miren, y los miren Y los miren, que también es súper fácil Vamos a seguir Mira, ayer puse Ayer le dije ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Qué quieren para mañana? Y después de la pelea Y después de que todas se agarraron ahí Que no, vea Que ustedes que no saben leer Yo casi me muero de la risa Las dejamos ahí Mi mamá y mi mamá me escriben Llegó y me dijo Niña, a usted le habían pedido una pepa Entonces ya después ¿Qué vamos a hacer? Leímos los comentarios de todos Si vamos a hacer Vamos a empezar con Navidad Que tienen muchas ganas Un montón de proyectos que nos escribieron Los vamos a tener en cuenta Pidieron muchos grados Pidieron Navidad Algunas cosas de primera comunión ¿Cierto, madre? Sí Para Baby Shower Entonces sí tenemos muchos, muchos proyectos O sea, sí vamos a tener en cuenta Todo lo que nos dijeron Para que sepan pues Hoy Vamos a hacer la pepa que pidieron Oye Esta fue a petición del público Entonces yo fui Donde Dani Y le dije Dani, Dani, Dani Imprimime Haceme el Fai Me imprimís Una Una pepa Y acá está Y acá está Listo Ese es el molde ¿Qué les he recomendado yo Cuando van a hacer un famoso Mario Bros El otro que dice Todos los famosos ¿Qué les digo? Me encanta mucho hacer los moldes a pulso Pero los famosos Traten de sacarlo tal cual como es Porque un famoso torcido Boki torcido Pati torcido Mal hecho Se ve inmundo Entonces Cuando vayan a trabajar famosos Nanita Mucha risa El suyo lo leí Y me hizo reír La recomendación Es que Es que Saquen el famoso Completo Acá está el molde Entonces Vamos a bajar Y vamos a trabajar Vamos a bajar Y vamos a trabajar Vamos a bajar Y vamos a trabajar Ay Dios mío Yo soy la que tengo que bajar Para que trabajemos Ay Padre mío Ay Ay no me digan que se perdió El live del baby yo Porque ese sí Me costó Sí o no Bájelo más madre ¿Cómo les parece que ayer Eso Les contamos pues Que Que hubo Manifestación Y entonces Nos tocó a nosotros Después Cuando fuimos Nos tocó abrir Cerrar Abrir Cerrar En medio Tanta cosa Cuando ya después Nos fuimos ahí ¿Cómo les parece que nos tocó salir Corriendo por esta ochenta Con el niño Con Bruno Corriendo Ya llegamos a la casa Descansamos Oye pero que carrera La que nos tocó Parecíamos Sí Llegamos a la casa Descansamos Cuando veo yo pues Mi hija botada ¿Qué quieren que le saca para mañana? Y las veo a ustedes pelear Yo les decía Por Dios Tanta cosa en esta vida Que nosotros corriendo por plena ochenta Y estas tías peleando Nos reíamos Vean la mano La voy a quitarte una vez Nos reíamos Bueno Quiero decirles Quiero decirles Hago este aviso Le dije Dani Dani Imprimíme una pepa Y al principio Van a encontrar Cuando vean el video Que estoy diciendo A la de Dios ¿Qué quiere decir? Que nunca la he hecho O sea que voy a hacer esto con ustedes Voy a experimentar con ustedes A mí me encantan estos videos Donde experimentamos Porque Porque la forma que tenemos De demostrarles Que a nosotros Nos toca igualito Que a ustedes Que nos toca trabajar Así como ustedes Y que también se nos dañan cosas Y también nos salen Y Son muchas cosas así Y les tengo Chiste No, pero que No, mírame la emoción Se te notan los ojos Codas Bueno Esta mano Es igualita a esta Entonces con una voy a trabajar Esta patica Es igualita a la otra Entonces con esta Con una sola Vamos Ve madre ¿Sabes qué? No No bajé foamy negro ¿Vos tenés? Ay guachelín Bueno chicos Entonces Estamos listas para la foto Tenemos el molde de la pepa Ya le saqué los piecitos Ya le saqué esto Voy a sacar Voy a sacar Sí, es que necesito Es un pedazo milimétrico Listo Dividí cabeza Y dividí cuerpo Cabeza Hombro Entonces Ay fú Ay madre Pao Dígase la mando ¿O qué? Bueno Entonces vamos a comenzar Voy a hacer Pero es que dejan de estudiar Por conectarse con nosotros Eh Ave María Las orejitas Se las voy a Tirar desde atrás Entonces también Se las voy a quitar Con una sola oreja Voy a trabajar Dice así Mire lo que dice Rose A ver Pues si se no me pasa Bueno Dice Ay padre mío Bueno Después leemos lo de Rose Que nos quiere mucho Cabecita Dos orejitas Oiga pero nos quieren mucho Es que uno Por mi abrazo Desde Bogotá Una está más flaquita Que otra Dos manitos ¿Dónde está Chelito? A ver No la vi Chelito Me manda otra vez Salud Porque yo no la vi Dos manitos Y Las dos patibis Esta pepa Fue a petición ¿Para dónde me corro? Voy a decir una cosa Una cosa Que vieron ustedes Cómo desmembró Esa pepa Me llaman Dora La desmembradora Ay espera Si es que hola Les cuento que anoche La soñé que estuvieron En mi humilde hogar De visita Ah vamos ¿Dónde vive? Allá le caemos Eso no son penas Mi amor Para que no sea un sueño Que sea una realidad Allá le caemos Mi hija Después de mucho Decidir Entre tanto mensaje Que dejaron ayer Decidimos hacer Una pepa Que nos habían pedido Con anticipación Pero le recordamos Que sí leímos Todo lo que ustedes quieren Y sí lo vamos a hacer Sí vamos a hacer La mayoría de cosas Que ustedes nos pidieron ¿Listo? Oigan mire Ese Julieta Es nuevona ¿Cómo la ven? Listo Entonces tengo acá Nunca había hecho esta pepa O sea que estamos A la de Dios Van a hacer conmigo Lo que hacen con mi mamá Todo el mundo va a empezar a orar Y nos vamos a encomendar Para que me quede linda ¿Listo? Entonces mientras usted Recorta eso Yo cuento el chiste No De más que esto Me va a quedar mal cortado Porque supongo Que me va a toquear De la risa Eres una señorita Muy bella Y tu mamita Muy simpática Ay Gracias No es que El mensaje era más largo Pero el mensaje Tiene un pero O era chéverongo Yo creo que era chéverongo A ver Hola hormiguitas Chambeadoras Bueno Entonces Listo Listo ¿Cómo les parece Que llega un niño? Bueno Les anticipo Se me pierde Mucho el mensaje Eh Les recuerdo Que uno a los niños Pequeñitos No les debe explicar Más de lo que A la edad de ellos Necesita Angélica Yo creo que a usted Le está haciendo falta Entrar a un taller De Fomi Con nosotros Que porque volteamos Los moldes al revés Eso se los explicamos En el taller De letras en Fomi Que por cierto Se dio el fin de semana pasado Si ustedes desean Entrar a ese taller Se les vende E ingresan normal Y lo pueden ver Cuantas veces La cantidad de veces Que quieran Igual para todos los talleres Que ya hemos dado Los tenemos a la venta Los pueden ver La cantidad de veces Que ustedes deseen Que bonito Es que su merced Es experta Todo lo que alguien Ay que Gracias por la fe Nunca he hecho esta pepa Estamos A la de Dios Oiga pues Como les parece Que Que llega una Llega un niño Y le dice a la mamá Eh Mamá Que significa No Falso No 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 Desde que empieza El chiste así ¿Qué va a decir? Hay niños Hay niños Hay niños Hay niños Que Que mamá ¿Qué es el 69? ¿Qué dice la mamá? A ver Pepito Claudia El 69 Es Cuando Tu papi Y tu mami Están Nosotros Entramos Cuando tu papá Y tu mamá Están en la cama Y entonces Tu papi Eh Y la mamá Iba a seguir En la explicación Y le dice Ay mamá Es pa Hoy pa Ay Ay no 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 ¿Qué es lo que iba a decir? No De usted se puede esperar Cualquier cosa Usted sí me tenía asustada Bueno chicos Vamos a ver Si esta vaina funcionó Tenemos La carita Tenemos El vestidín Tenemos Las orejillas Tenemos Las manitos Ani Yo sí te iba a decir Una cosa Ay no Pero bueno Mala Ay no me diga Cosas malas No es sabor No es sabor Ay me deprimo Yo sí he visto Unas pepas muy feas Uy no No les hacen Estas trompas muy feas Ay es que me falta Hacer la trompa ¿Será que ahí la voy a embarrar? Todos conmigo Alabaré Alabaré Bueno Bueno Esta se la hice más Esto está súper emocionante La una habla La otra contesta Y así Eso ya Uno ya aquí no tiene Ni que decir nada Me encanta Me encanta Bueno Madre pero Mientras yo hago esto Pero mientras no Estaba mirando Mensajitos Ya voy a empezar Es que se me pasó Ay madre Ah no Que María Kike Ay Kike Que María Kike Le habría dicho El que está después del 68 Yo creo que yo también Lo habría dicho así Lo que pasa es que Se la cogieron nerviosa Se puso Ustedes entienden Bueno Ya van a empezar a preguntar ¿Qué van a empezar a preguntar? Con qué le haces el Con qué le estás haciendo la sombra Estas Esta sombrita de Fomi Todos ustedes que trabajan Fomi Tienen una técnica diferente O sea Yo estoy utilizando Tizita para Fomi Tiza para Fomi A mí viene que es Crayola más húmeda ¿Puedes poner así? ¿Qué? Dime madre ¿Cómo el qué? Pero cuando la termine Ah bueno O la Crayola ¿Qué dice usted? La Crayola Ah bueno Voy a sacar el rosario Para Hágale nanita Porque hoy si lo estoy necesitando Me asusto Cuando yo no he hecho algún proyecto Y lo hago así Nueva con ustedes Yo también me asusto Es que ustedes ¿Qué creen? Pues Que creemos pues A ver Yo no soy así Como tan de palo Yo tengo mi corazón Y como cuando Y como cuando Yo me lanzo al rodo Todos me gozan Todos no El 99% Yo jamás Yo a usted siempre la defiendo Yo soy la que más La defiende a usted Soy la que más la defiende Eh Oíste ¿Vos has vuelto a ver a Víctor? No Yo no he vuelto a ver a Víctor Listo Vamos a empezar a armar esta No tengo silicón Estamos trabajando Como En estos momentos El Lore Quien preguntó Estamos trabajando como Viva el video mudo Vean pues Como Mi amor ¿Sabes qué quiero yo? Que trabaje sobre este negro Ay madre Pero no puede moverme esto En este momento Tiene que espérame un segundito Por favor Ahí se pierde Las mamás siempre tan intensas Es que con usted Doña Claudia Yo también saco el rosario Claro Nanita Yo sé Yo sé que yo no me puedo sentar Ahí al frente Porque todas se riegan Se unen en oración Para que a mí me salga Lo que yo hago Bueno niñas Niños Les recordamos Que este sábado A las 4 de la tarde Tendremos un taller De empaque Así tal cual Como me lo escucharon A mí Porque empacar Porque empacar Es un arte Porque empacar Es un arte Tenemos que aprender A hacer cosas lindas Que la gente Nos busque Porque Trabajamos Demasiado Demasiado bonito Aunque no parezca Yo sí tengo Mi corazoncito Lorena El taller Tiene un precio De 60 mil pesos Colombianos Bueno Estoy haciendo Acá los Huequitos Las que han estado En talleres En taller de foamy Con nosotros Ya saben hacer Esas rueditas Así pequeñitas No es cierto Ay Fue madre Esto es para De frente Se las iba a hacer Una arriba Y una abajo Y esta es así Estoy segura Que le ha salido Muy bien La pepa Ay María Bueno Vamos a hacer Los ojos Ok ¿Qué pepa Estamos hablando? No Yo no sé Pero Voy a Voy a hacer esto Y de último Los ojos Y el cachete La voy a pegar Listo Brecy Simplemente Te contactas Al whatsapp Ahí te entregamos Toda la información Y Pagas Y listo Mira lo que dice Adrián Palacios Mamás ¿Cómo? Gracias Ro Muchísimas 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 Gracias Ro Dice que los talleres Está Oigan La verdad Es que si pudieron Haber pedido Una cosa más difícil No 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 Arrán Yo le dije Que me hicieron Una mini gigante Mi mamá También Mi mamá También pasó pedido Cuando leyó el mensaje Y me dijo ¿Vos por qué publicaste esto? Yo no sé qué Y se empezó a reír Cuando terminó Me dijo Yo quiero una mini gigante Y yo Pero mi mamá Se enloqueció Bueno Entonces Voy a Sacarle esto Para que La quitemos De ahí ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿No se puede decir? No se puede decir No se puede decir ¿Por qué no? Lo llevan de la mano derecha Ay mentirosa 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 De ahí no se llevaba El borracho Nanita Yo creo que usted Mientras peleaba Se habría demorado Más días La verdad Nanita No No le haga caso No le haga caso Yo también soy tu fan Miren Para mirar Los emprendedores Simplemente Tienen que Entrar Al Tienen que entrar Al A la página De nosotros Y buscar Todos los videos De emprendedores Que ahí están Estamos organizando La página Súper Súper Carolina Está recomendando Los talleres De nosotros Gracias Ay que bonito A Beli Se le dice Muy guapas Ustedes dos Y que bendiciones Que le vaya muy bien Que yo soy Todo Portejo Que bonitos Dan clases Que bonitas cosas Eran Y me gusta Todo lo que hagan Un abrazo fuerte De Tapachula Chiapas Te entendí la mitad Mini es galleta Que cosa más maluco Dice manijo Hacer a mini Vea A mi me dicen Hola me haces una mini Yo prefiero Que me pongan Que me pongan a hacer Lo que sea A menos una mini Es lo más maluco Que hay de hacer Porque queda Si uno le hace mal El cachetico Hasta ahí llegó uno Oiga Oiga Mira si usted Si usted le viera Si usted le viera la cara A mi mamá Si usted le viera la cara A mi mamá Por ese Fomisito blanco Que le pedí A María Vamos a ver si con este se ve El taller este fin de semana Una es de empaques y regalos Les vamos a enseñar Cinco empaques Cuatro moños Un roseto Más lo que Yo que siempre doy de más Eso por un lado Y lo otro Les contamos Que ya tenemos talleres Que usted no tiene Sino que participar en ellos Como son el de letra Timotec Marcado en globos Como este Cómo poner precios El de las fofuchas Mírala Ella está haciendo Tripas corazón Para acordarse Ahí me está mirando De reojo Como ayúdame Ayúdame El de las fofuchas El de Se me olvidó Qué más Lettering Lettering Caja sorpresa Y letras en Fomi Caja sorpresa Y letras en Fomi Y dice Yo Yo jares Y reyes A usted no le queda Grande nada Gracias Bueno vamos a hacer Yo lo atino Vamos a hacerle Los ojitos Entonces Me dijeron brujón Sí Y la dibujaron Y fue La sacaron una por Es en serio Deje que yo la bloqueo Apenas termine Yo la bloqueo Pero me quedo Vea estos muñecos No es que sean Los más parejitos Del mundo Entonces yo me quedo Un ojito más grande Y así lo voy a dejar No Esto es sobre rosa Ay háblenme Pero es que ustedes No me dicen las cosas No es que estamos Concentradas en ti Estamos concentradas en ti Estamos concentradas en ti Era sobre rosadito Y vamos a hacer esto Lo estoy haciendo Los ojibiris Ahí dicen que ellos Pintan los ojos También Me parece muy lindo Yo no sé Con qué lo pintan Ustedes Yo Los pinto Con Vinilo Vinilo Normalito Vinilo Común y silvestre Nos han dejado Mensajes Muy lindos Definitivamente Nos dejan Mensajes muy lindos Hay muchas Personas De Venezuela De Honduras De Perú Uy manijo Macha Macha me cae gorda No es cierto Que mi hija también Ay mi mamá Sufre cuando Benjamín quiere ver Macha y el oso Mi mamá es No, no, no No se la soporta No, no, no Que muchachita Tan Intensa Me mandan Muchas bendiciones Te está quedando Hermoso Qué felicitaciones Madre Vos qué decís Le hago el cachete Con esto O qué dicen Le hago el cachete Con esto O con una bola De foamy rosado No, con esa Que tenés Exactamente Bueno, bueno, bueno Pues miren Muchos Hay muy Definitivamente Hay muchos 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 Famosos Para hacer Se quedaría uno Aquí todo el día No, pues no Trabajaría No trabajaría Para hacer videos Les recordamos Que estamos Haciendo nuevamente Estamos subiendo Los videos a YouTube A ver si nos los pierden Tanto Qué habilidad También Arauca Desde Cúcuta Guatemala Nicaragua Argentina Desde Las Vegas Me sueño Ir a Las Vegas Me sueño Es que me encantan Mis hormiguitas Yo quería Esa pepa Y me la Y cheque tarde Usted fue la que la pidió Creo que la pidieron Varias Pero Usted sabe Que el video No se quita Pero te están diciendo Que eres una tesa La verdad Es que sí Te quedó muy linda Quedó cookies Sí Te quedó muy linda Muchas gracias Por esas bendiciones Definitivamente Muchas Muchas Muchísimas Gracias Por esas bendiciones Bueno Vamos a hacerle La Lo hace así A una risa Cuando me dice Hola Diany Cuando dice Es así Te dice Que es Diany Y Se haga un stitch Ay Ese no hemos hecho Vea Prepare Váyase preparando Ecuador No descarten Panamá Para que hagan Alcancía Y preparados Para lo que se nos viene Pierna Arriba En Colombia Eso va a ser Brutalmente Espectacular Enseguida Les vamos a mostrar Así de cerquitica Ese marcador Ya me entonjé De hacer un stitch Es que un stitch Para derretirme Bueno Guatemala Mala Que haga un sony Si mi amor Te quedó muy linda Desde Perú No, no, no Se le podría hacer más fuerte La sombra del cachete No, es que no Se le quedó viendo Yo lo haría con Uno de estos De Lettering Ay Fue madre Me da susto Ya te voy Ya te vamos a mostrar De cerquita Lo que Lo que nosotros Con lo que nosotros Trabajamos Para hacerle los votos Ahí sí se quedó bien Es que ahora No se veía Pero no Es que Hermosa El que sabe Sabe Chico La idea es que la hagan O sea Yo la estoy haciendo Es para que ustedes La hagan Definitivamente Yo me siento Muy orgullosa Que tantas Que nos sigan De tantas partes De Colombia Ay En mí me gritan Costa Rica Pues como quien dice No me mencionó Perdón Ahí la lentitud Ey Recuerden que ya estamos Subiendo todos nuestros Videos Al canal A nuestro canal En YouTube En YouTube Estamos como Hormiguitas Tienda Regalos Los que no nos siguen En Instagram Hormiguitas Arte Yo creo que ahora Así madre Cierto A ver Sí Ya sí se ve Vamos a ver Sí ya Me dicen Está muy linda Como así Qué chiste Yo ya les conté Un chiste Ahora sí se le ve Ah y la pegamos En un palito De globo En un blanquito De globo A ver Yo lo traigo Vea La La Esta también Vi la pepada No es sino Que le hagan Las alitas Y la coronita Súper fácil Para hacer Centros de mesa Para los cumpleaños Es demasiado sencillo Le voy a pegar Un palito ¿Para qué? Para que esto Se lo pongamos Súper fácil A cualquier cosa En un empaque Regalo En una casa Pueden hacer Con esto Lo que quieran Centro de mesa Listo Madre mía A ver Esperen un momentico Entonces Este sábado Taller virtual 4 de la tarde Empaque simonio 60 mil pesos En una colombiana Me escriben Al whatsapp El whatsapp De hormiguitas Está ahí En todos lados Yo con mucho gusto Les voy a responder Todos los que quieran Ser distribuidores Y no estén En una de las ciudades Que ya hemos publicado También me preguntan Información Por ahí tenemos Varias ciudades En remojo Estamos en conversaciones Los que quieran Traer su emprendimiento Háganle Mañana vamos a tener Un emprendimiento Por fuera Mañana vamos a ir A las instalaciones Del emprendimiento No se lo pierdan ¿Cierto madre mía? Sí Vamos maravilloso Entonces nada Los esperamos Ya saben que los queremos mucho Chao Lin Pingüin Y espero que hagan esta pepa La verdad es que sí peca un lindo Gracias madre Listo Niñas Niños Los esperamos En nuestros talleres No se lo pierdan Chao 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 Está bien Chao La Chao Chao Gracias por ver el video.